O sea, la verdad lo he logrado, lo tenemos a Migue, y Migue va a ser el encargado... ¿Qué cantidad? ¿En cantidades industriales? Tenemos dos pares de entradas. Dos pares de entradas. Para que vayas con quien quieras, cuando quieras, al cine. Y te voy a hacer también un par de recomendaciones. Una para Romina. Perfecto, sí. Una específica para Romina, una para todos. A ver, perfecto. Una para Romina, para una peli Blackberry. Blackberry, el inicio de la historia. Una película ambientada en el mundo empresarial. La vi. Ay, mirá qué bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está bien recomendada. Muy bien recomendada. Sigue bien, bien. Muy bien recomendada. Sí, totalmente. Una película de San Biente en el mundo empresarial. Todo el mundo recordará el nombre de Blackberry. Hace unos 10, 15 años fue una empresa que dominó un momento, ¿no? Porque generó un avance tecnológico hacia adelante, que fueron los que te permitieron tener los mensajes. Tremendo. Y la... Somos rehenes, ¿no? Un poco de la comunicación y ahí te enganchaban en todos lados. ¿Quién tuvo Blackberry? ¿Vos, Nacho? ¿Vos, Nacho? ¿Vos, Nacho? ¿Vos, Nacho? ¿Vos, Nacho? ¿Vos, Nacho? ¿Vos tuviste o tuviste? ¿Sí? Blackberry no. ¿Vos tuviste Blackberry por el juego de fútbol? ¿No lo tuviste? No. ¿Diego? No. ¿No llegaste? No tuve. Recontra tuve. Ah, no es una cuestión de edad, entonces. No, no, no. Es una cuestión de si elegíamos Blackberry o no Blackberry. Ok. Sí. No, yo tuve también el tiki-tiki-tiki, era hermoso, y fue lo que estuvo en el medio entre... Que se tenía que buscar un código, ¿no? Para tener el WhatsApp en ese momento. Claro, fue lo que hizo el puente entre el mensaje de texto y el WhatsApp de la actualidad. Te llevaron a ese punto. En ese momento fue una empresa que lo tuvo todo, y de golpe ahora nadie tiene Blackberry. El último Blackberry salió en el 2021. Se lo comió iPhone, digamos. Y entonces la película te lleva un poquito por ese lado, para ver los genios innovadores detrás de la tecnología, pero también los empresarios, hay en particular un empresario muy despiadado, el tipo que tiene sed de venganza un poco, y cómo lleva la compañía al nivel que realmente necesitaba. La película está muy bien, tiene muchas cosas... ¿Está en el cine? No, en estos momentos está en Amazon. Esto no es lo que van a ver, porque no confundo, no es lo que van a ver los de YouTube. No, por supuesto que no van a tener dos pares de entradas para ir a cualquier cine, a cualquier peli, a cualquier hora. Claro, a la peli que los vamos a mandar a ellos es a ver Bad Boys Hasta la Muerte, es la nueva película con Will Smith y Martin Lawrence. Es una franquicia que viene desde hace largo tiempo, una película de esas que duplas de acción y comedia, de esas cosas que no te fallan. ¿Viste? Tiene acción. ¿Hace calor? No, no, la dupla en A. Ah, la dupla en A. La dupla en acción. Ah, bueno, esta es una muy buena dupla. Mirá lo que se está dupla. Menos, menos, vamos a tenerla. Mirá, perdón, mirá esto que no está todo ensayado, pero... ¿Cómo estás, na? ¿Y vos qué? ¿Así van a las notas ahora? Vinieron luqueados de negro. Sí, con las... Luqueados de negro con la campera del cuero. Con los buzos de... Ya hay merchandising oficial. ...de Naesky. Ahora vamos a estar contando de qué se trata la librería de mis amigos. Dale. Película de comedia, de acción, esas cosas te las aseguran. Son los policías rebeldes que arrancaron en los años 90, que siguieron a lo largo de los años, cambiaron de director, sumaron sangre nueva en los últimos tiempos, y las películas siguen estando realmente bastante bien, siguen siendo divertidas, ya un poquito los super... Pasaron para el lado de los superhéroes, más o menos, ¿viste? Cuando pasa como las películas de Rápido y Furioso, que cada vez son escalar cada vez más, es salvar al mundo directamente, esquivar una bazooka, así te moves y las balas no te pegan, pero las películas están bastante bien. Los oyentes que están ahora escuchándonos pueden ganarse... Por YouTube. Por YouTube, exactamente. No vi los últimos tres del documento. YouTube. Dos pares para ir a ver Bad Boys hasta la muerte, y el resto se ve la película de BlackBerry, que está realmente muy buena, garantía de romina. ¿Dónde está BlackBerry? En Amazon. Prime Video. En Amazon. ¿Te acordás por qué era BlackBerry? Sí. Era lo que usaban los esclavos negros, que era la pelota de acero negra, que tenían el grillete que tenían en la gamba. Ah, yo pensé que era como una cereza negra. No, no. No, era por lo preso que estabas... Y un chiste que pasó ahí muy... El Black Flaco Berti. No lo... No, no, no. No, no importa. Pasó porque no. Pasó. Bueno, es lindo el fin de cine, ¿no? Y yo tenía para recomendar después dos películas sobre una misma temática, lo que pasa es que no me acuerdo los nombres. Para mí, ¿qué me ayuda? Para, vamos a ver si nos sale. Uh, esto es tremendo. Toda la temática es sobre las parejas cuando hay diferencia de edad muy importante entre el hombre y la mujer. En este caso, las mujeres son más grandes. Una muy tremenda, no, tremenda... May December. May December. Gracias. Bien, vamos. Secreto de un escándalo. Bien, la primera, bien. May December, espectacular. ¿Peli o serie? Peli, espectacular. ¿Con quién? Julia Moore, Natalie Portman. Muy buena peli de Todd Haines. ¿Dónde? Está también en Amazon. Pero la puta. ¿Viene en Amazon? No, no, pero no sabes lo que es la película. ¿Qué diferencia de la verdad hablamos? No, no, no. Ella tenía como... Era delito. Ella tenía 27 y el pibe 13. No, güey. Sí, se terminaron casando, teniendo un hijo. El abogado, ¿qué era el abogado? Y ella estuvo... No, 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 delito, claramente. Ella estuvo con prisión domiciliaria y se la ve dando a mantar o lo que fuese con una pulsera, ¿no? Con una pulsera electrónica. Claro, es un caso que está judicializado, que ella va a presa, está basado en un caso real, una cosa que pasó, con una diferencia de edad enorme, la mujer... No, pero el chiquito, o sea, menor de... El chiquito menor de edad, sin duda, es el tema de la película y la película empieza porque van a hacer una adaptación cinematográfica y el personaje de Natalie Portman quiere interiorizarse bien en la mujer, que es Julianne Moore, y en esa relación empieza, bueno, a darse un montón de cosas. La película está... Sí, espectacular. Muy bien. Y la otra, que no sé por qué salen todas con esta temática... Tu algoritmo. Se va cerrando el círculo. Bien. No, pero que es más light, la otra es bastante densa. Ella va a Cochela, tiene 40... Bien, yo te tiro dos... Chicos, esto es nada más. Ah, no es nada, güey. Esta es la vida de todos nosotros, Romina. Vos tirás una pista y... Así trabajamos con vos, Gordi. ¿Cómo se llama el ministro Ventura Barreto? Bien, dije, ¿cómo se llama Vicente Ventura Barreto? ¿Cómo se llama la de 40 Cochela? Diary of You. La idea de ti, de Anne Hathaway. ¿Está buena esa? Está muy buena. ¿Amazon también? No sé dónde. Más comedia romántica. Me parece que también está en Amazon. Más comedia romántica. Sí, hermosa. Está muy bien. Mirá todo lo que te tiramos para el fin de semana largo. Está todo prime, todo prime. ¿Nos banca prime acá? No, pero estaría bárbaro. Sí, bien, podrían hacerlo. Gracias, Miguel.